Las partes, bueno, en este caso sería el solicitante o la solicitante debe estar asesorada y de ahí venir con la copia del DNI negativa de ANSES y si tiene el recibo de sueldo, con la copia del recibo de sueldo que no supere los dos salarios mínimos, vital y móvil. Y de ahí le damos el turno para la audiencia. ¿Es suficiente con que una de las partes se presente para la mediación? Entonces, para solicitar turno, luego notificamos al convocado o a la convocada para la audiencia que podemos hacer reuniones conjuntas o privadas, ese depende de cada caso porque recordemos que es un proceso gratuito, voluntario, entonces las personas pueden venir, no es obligatorio. En ese caso, cuando no vienen, citamos una segunda vez, si no vienen, ya se emite la constancia para que concurran al juzgado, que ahí sí lo citan directamente. Doctora, ¿y cuáles son los casos más frecuentes? ¿Qué es lo que la gente plantea más, si se quiere, en cuanto a una audiencia? Bien, las estadísticas que tenemos es sobre la cuota alimentaria y sobre cuidado personal y régimen de comunicación, que son los temas de familia cuando hay conflictos, divorcios, para arreglar la situación de cada niño o los niños de familia. Por ahí tenemos división de bienes, pero es para arreglar nada más o cobro de pesos, pero podríamos decir un 90% es de la responsabilidad parental lo que tenemos. También en las estadísticas vemos que son las mamás que vienen a pedir la cuota alimentaria, pero no por eso, hay papás que vienen en menor medida, pero sí vienen a sacar este turno, más por el régimen de comunicación, lo que antes se llamaba las visitas. Cuando viene por ahí un abogado con una de las partes, se le pregunta a la otra parte si está de acuerdo, si quiere que esté letrado, para que no se sienta en desventaja. Igualmente tienen que estar asesorados. Por ahí la parte de decir, no, yo quiero estar, que estemos las partes solas, se puede totalmente. Doctora, y por lo general, estas situaciones o conflictos a través de una mediación, ¿se resuelven de forma fácil o tal vez en una sola audiencia? ¿Cómo se maneja eso? Depende del caso, pueden ser una, dos, las necesarias para llegar al consenso. Y también todo lo deciden las partes. Pues la ley establece que en menos de un mes se puede, se debe terminar el proceso, por ahí lo extendemos un poquito más, pero para evitar, como decir, un juicio que lleva gastos extraordinarios, que sí se puede hacer. Por eso tratamos, hay veces que pongo sobreturnos para lograr determinar en el tiempo, porque si no los plazos se extienden y si tenemos mucha gente, bueno, tratamos de, trabajo un poquito más, pero bueno, trato de llegar a un acuerdo con las personas. Hay veces que vienen las partes, la mamá es de escasos recursos, pero el papá no. Pero tratamos de resolverlo acá, porque si no tendrán que ir a una mediación privada. Pero bueno, acá yo solo pido copia del DNI negativa de ANSES, y bueno, hay mamás que no cuentan con los recursos, no van a ir a pagar una mediación privada. En la negativa de ANSES, figura si tiene alguna asignación y eso, pero, o sea, sí los puedo atender, lo que no, es que no superen los salarios mínimos vital y móvil. Si superan ese monto, ahí sí debo enviar a un centro privado. Doctora, ¿y qué otros temas? Digo, teniendo en cuenta que esto es un servicio gratuito, ¿no? ¿Qué otros temas más la gente puede venir a consultar tal vez o a tratar de medir? Y bueno, conflictos vecinales, algún accidente de tránsito, alguna deuda, que se hizo un cobro de pesos, por ahí prestó plata, no le devuelven, sacaron algún, este, más o menos, un mueble a cuota y ponen de garante a otra persona, entonces tratamos de resolverlo acá, para que se pongan de acuerdo y decir, bueno, te voy a pagar en tanto tiempo y evitar, como les digo, no se hace un juicio, pero ir al juzgado y llevar todo ese procedimiento. Este es un procedimiento corto. Terrenos usurpados. ¿La gente viene a consultar? ¿Debería o tal vez no? Depende del caso. Si cuentan con los papeles del terreno y todo eso, sí, pero si son, este, que no cuentan con la documentación, no, porque no hay derecho que reclamar. Además, deben estar asesorados por un abogado, acá la mediadora no asesora. Entonces, si el abogado le dice que puede hacer una mediación, se presenta y trae los papeles y le hacemos la mediación. Bien. Doctora, ¿cuándo finaliza una mediación? ¿Con un acuerdo? Sí, con un acuerdo firmado por las partes, con el compromiso de cumplirlo, y luego acá termina con la firma de las partes, y lo pueden llevar luego al juzgado para hacer homologar con la jueza. Bien. Doctora, ¿cuáles son los horarios de atención de la oficina? Bien, para turnos está de lunes a viernes la secretaria, de 8 a 1, y de lunes a jueves estoy yo para las audiencias, de 9 a 12. Bien.